con nuestros compañeros diputadores también, sean para beneficio de todos ustedes. A sus órdenes, la diputada Leticia Martínez Cerón, ahorita presidenta de la mesa del Congreso, y yo soy diputada por el distrito con cabecera en Guamán. Felicidades, es un día chicas, disfrútenlo mucho. Un aplauso para la diputada. Nos dio mucho gusto tenerlas aquí en el Congreso, las niñas hicieron un recorrido por todas las áreas del Congreso, se sentaron en las oficinas, estuvieron en la oficina del diputado Vicente, estuvieron en la Junta, en el Salón Verde, y como les dije hace ratito, este es su casa, son bienvenidas, y pueden venir cuando ustedes quieran. Muchas felicidades, y de verdad, las diputadas aquí, las trece diputadas que están en el Poder Legislativo, somos sus amigas y sus aliadas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Ahorita? ¿Dónde está van, B 많이? ¿Ahorita? ¡Ban, why won! Le hice que todas las diputadas del podcast, nos damos muchos saludos, ok? Nos tomamos una foto, ¿se toman una foto con todas las diputadas, sí? Nos tomamos una foto y la puerta... ¿ brewing en el Poder Legislativo? ¡Esta puerta es la puerta nunca, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, sí, no pasa nada, no pasa nada. Ahora. Una de las notas que se va a dar para hacer el recimiento. Muy buenos días. A nombre del escuadrón primario, localizada en la Colón del Alto, en Texas, somos desgraciados por la invitación y la colaboración internacional por el día de la niña. Hoy es una buena oportunidad para crecer a muchos chavales. Muchas gracias, encantada. Gracias. 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 Gracias.